¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal y estamos en el mapa de café Y vamos a jugar con Kaiz, ¿eh? La verdad que llevo bastante tiempo sin jugar con este personaje Y nada, vamos a ver qué podemos hacer, amigos, ¿qué skins me...? ¿Qué skins tengo en esta cuenta, la verdad? ¡Uy! Tengo la skin esta legendaria que está guapa, tío Tengo la skin esta legendaria, es que llevo mil años sin entrar a esta cuenta Y nada, he entrado últimamente por si la partida fuese más fácil de ser lo que sea Ya que no he jugado prácticamente nada en esta cuenta Y nada, a ver qué tal está... ¡A ver qué tal va la partida! Gente, ya sabes que un like, una suscripción se agradece muchísimo Vamos a jugar con Kaiz, vamos a ver qué podemos hacer Y vamos a intentar hacer un buen game, ¿no? Vamos a repetir esto, un grande Diego, mi colega Diego, perfecto, me encanta Se van a decir ahora aquí A este chaval me lo he encontrado ya, no sé, supongo que sea español, ¿no? Pero me lo he encontrado ya en más de una... un ranked, la verdad Me lo he encontrado ya en más de una... un ranked, la verdad Vamos a ver esto ahora aquí, perfecto Vamos ahí, ok Y vamos a quedar dos en piano, ¿no? Vamos a hacer un poco de kite trick en piano, ¿no? Estaría interesante, la verdad Kite trick en piano, me daría, sinceramente Vamos a quedar dos en piano, gente Vamos a ver qué tal Vamos a romper todo esto, perfecto Tenemos un montón de aquí Ok Me gusta Vamos allá, amigos Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a jugar aquí, me gusta jugar más aquí que dentro, ¿sabes? El tema de las ventanas y todo esto, más que nada Vale, bueno Pero ese ha ido, ¿no? Perfecto Vale Vale Están haciendo el grapple Se ha subido de arriba Vale Está de arriba Vamos a ver, tío Un segundito antes se lo mataba Vale Venga, vale Ok Está haciendo el grapple Venga Vale Vale Vamos a aguantar, ¿eh? Vale 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 Se dropearán, ¿tú? No sé si se ve Está haciendo el grapple, el pavo ¿Tú qué haces? Este tengo otro arriba ¡Ay! Lo he dejado muy tocado, tío Mala mía Lo he dejado muy tocado, tío Mmm Le he hecho el prefer Por si estuviese Tipo, levantado Pero no, no estaba levantado, tío Estaba Estaba agachado, ¿sabéis? Pero bueno, buena Buena igual No creo que perdamos esto Eh... Sí, el chaval que me ha hablado No sé que me ha hablado Pero son españoles No sé si todos Pero Darío y Diego Supongo que serán españoles, ¿no? Qué buena, qué buena, tío Me gusta Sí, señor Nice Pues nada Buena ronda Vamos abajo ahora Vamos a jugar con Kaiz Toda la partida, ¿eh, gente? Vamos a jugar con Kaiz La verdad que me apetece Tío, ¿os acordáis? Cuando Kaiz antes, chavales Se jugaba con la escopeta Era increíble eso, ¿eh? Se jugaba con la puta escopeta El Kaiz Yo lo jugaba con la escopeta, ¿eh? Yo lo jugaba con la escopeta Aunque tengo que decir Que esta AUG Es la AUG, ¿no? La que lleva Kaiz Es la AUG, ¿no? Sí, lo que pasa Es que es una AUG diferente A la que lleva Wamai, ¿no? Pero Pero sé que es cierto Que yo A mí la AUG Siempre me ha gustado Pero Yo he usado Yo he sido Utilizar la escopeta con Kaiz Es que metía unas hostias Esa escopeta Que no tiene ningún tipo de sentido Literalmente lo digo Esa escopeta Metía unas hostias De verdad Era un completo Vamos Era un Increíble, tío Era Era una maravilla, la verdad Pero bueno Vamos a refletar todo esto, chavales Vale, no quieren tener esto abierto Así que No pasa nada Ok, esto también Perfecto Me gusta Vamos a refletar Freezer Me gusta este equipo, ¿eh? Lo veo Lo veo sólido Me gusta Estoy grabando esto, chavales A las nueve y media de la noche ¿Qué os parece? Todo esto para que tengáis mañana El contenido ya preparado Del día anterior Me encanta Perfecto Y más que nada Porque yo mañana Lo más seguro Es que venga el instituto Reventado Y no me apetece Ponerme a grabar ¿Sabes? A las cuatro de la tarde Por ejemplo ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces básicamente Es por eso, ¿no? Vale, vamos a poner Lo ponemos del tiri esto, ¿no? Sí, yo creo que sí Vamos a poner esto del tiri Esto también lo ponemos Mira, vale, perfecto Tenemos banditas Así que está maravilloso El temario Ok, me encanta Mira, tienen Tienen encapitado Me pensaba que me iba a pusear Por el coche Me la estaba jugando Porque el pavo Me podría haber piqueado Un pavo por derecha Y me mataba Claramente, ¿no? Pero digo, tío He visto los disparos De donde venían Y digo, tío Tiene que estar detrás del coche O a la izquierda de la puerta Estaba a la izquierda de la puerta Yo pensaba que estaba Detrás del coche Se la iba a pegar Mala Uh, el pavo ese No me la pegaba de milagro El pavo ese No me la pegaba de milagro No me la pegaba de puto milagro Están droneando esto Como si fuesen monos Mala Mala No me la puedo creer Bro ¿Cómo me la pega tan bien? Se la ha pegado algo a Mai Y me la pega a mí también, tío ¿Qué cojones? ¿Qué hostia? Me ha pegado Muy bien hecho Por parte de la De la esta, la verdad Hostia No me esperaba Que me pegase tal hostia, tío Tendría que haber esconderado Ese ángulo, ¿no? De antes Pero bueno A ver si la consigue aguantar Está difícil Bueno, el bandit lo está haciendo Ay, el bandit se le complica al bandit Se le complica al bandit, sí A ver si se puede llevar una kill Aquí el ace No, pero no te tumbes, tío No te tumbes A ver si se puede llevar una kill rápida Ah Nah, strike Nah, strike Nah, el bandit está muerto No sé cómo está durando tanto No sé cómo está durando tanto el bandit, tío Increíble, tío Mira, como se vaya a curar Me parto la polla Como se vaya a curar el bandit No me lo puedo creer Que se va a curar, ¿eh? No me lo puedo creer Que le va a salir viento Qué puta suerte, brother Qué cojones Ay, no me lo puedo creer Este pavo Ay, este pavo, ¿no? No Que le sale bien y todo No me lo puedo creer, ¿eh? No Este pavo No me lo Ay Ah El castle Ay, el castle Bueno No me puedo creer Lo me lo mande, ¿eh? Hostia, lo me lo mande, tú Madre mía En tu momento se pone el puto Me le sudo la polla, tú Hostia, lo de este pavo, tío Como se la haga Me parto la polla Nah, es que este pavo Va de lateral, ¿sabes? Este pavo va Este pavo no se entra Ni el lugar Mucha buena este pavo, tío ¿Cómo dura tanto el bandit? No me lo explico, tío Es que literalmente No me lo explico, tío Dios santo, macho Hostia puta Vaya pavo, ¿eh? Joder, lo ha hecho muy bien el castle Te ha conseguido aguantar Casi se revive al sí mismo, tío Qué F Pero bueno, tío Nastrae, Nastrae, la verdad Tendría que haber holdeado yo ese ángulo Me la pegó muy bien la Gretzlock, tío No entiendo, macho Me estoy Estoy tocando todo el rato En el otro equipo Contra Messi y Cristiano Cristiano Ronaldo Literalmente, tío Transmisi y Cristiano Ronaldo, tío Es una completa barbaridad La verdad Es una completa barbaridad Sinceramente Yo me lo explico, la verdad Esto es una locura, tío Es una completa locura, tío Pero bueno Vamos a ver, vamos a ver Si podemos meter un 2-1 Y estaría increíble Un 2-1 estaría muy bien para ataque Estaría bastante, bastante bien Y más con este equipo Que creo que vamos a atacar bastante bien Así que nada Vamos a ver qué tal Vea, va Estábamos jugando muy agresivo También ahí, quizás Yo es que me quería llevar A alguno de los dos, tío Me quería llevar al Maverick No me he llevado al Maverick De milagro, chavales Porque le he pillado Con la piña en la mano, tío No me lo he llevado de milagro, tío Está bueno, Nastrae, supongo Vale Vamos allá, amigos Vas a reforzar aquí detrás Perfecto Vale Voy a poner los dos que hay delante No voy a poner ninguno detrás Vale, me gusta Aunque podríamos jugar aquí detrás Vamos a jugar todos delante Van a jugar todos aquí delante Y se va a complicar, ¿sabes? Los atacantes han encontrado una bomba Se formó aquí en el medio Por cambiar un poco Vale, vamos a aguantar Vamos a ver qué podemos hacer, tío Podemos tomar pasillo también, ¿no? Jugar aquí un poco la melusia Jugar aquí un poco la melusia No estaría mal Jugar incluso ahí un poco agresivo Ojo escaleras, ¿sabes? Voy a jugar con la Ela Está sola No me lo puedo creer Es que no me puedo creer yo esto De verdad, tú Dos personas aquí Esta gente, cuidado, ¿eh? Lo de esta gente, tú No tiene ningún tipo de sentido, ¿eh? Os lo iba a seguir, claro, tú Me estaba holdeando ya la Grey's Lock, tú Ay, no me lo puedo creer, tío Me quería llevar al Mavrik otra vez, tío Es que le iban a pushear a la Ela O le iban a tirar piña Como se lo han hecho Y me lo iba a cargar, tío Me lo iba a cargar, la verdad Pero no teníamos eso reforzado No sé por qué no hemos reforzado eso No me lo puedo creer, tío Es que vaya tela, loco Venga, va Dos para tres Ay, ay, no he puesto nada Me tienes en pasillo Cuidado el pasillo Nah, este pavo está jodido Este pavo está jodido aquí Le van a pushear por MiniBekir Tiene ya uno en MiniBekir Uy, nos trae Nos trae Se ha movido mucho Se tiene que haber movido No, eh, no Vale, voy a periferar igual Vale, bueno Un 2-1 Esta partida va a estar difícil, eh Esta partida va a estar difícil Vamos a ver cómo lo defiendan Pero esta partida va a estar difícil, va Es que fíjate cómo las pegan, eh Es que la madre que lo parió, tú Hostia Todos los del otro equipo Son literalmente Leo Messi, tú La versión falsa de Leo Messi Literalmente, tío Joder, bach Es que es increíble En una partida tranquilo, tío Puedo jugar, tío Eh Vale, a ver Tenemos este Me va a pillar un Un Sledge Va Me va a pillar un Sledge Me ha pillado un Sledge Es que me pueden hacer la de C4 En verdad, eh Nah, pero bueno Vamos a pillar nuestro Sledge Tenemos piñas Vamos a pillar nuestro Sledge A ver si qué podemos hacer Eh, a ver si tomamos la zona Rápido de De piano, tío La clave es eso Tomar rápido piano Y ya ir abriendo poco a poco ¿Sabes? Eh, pero bueno Vamos allá, tío Vamos allá ¿Por qué tardo en cargar En esta cuenta? No entiendo Bueno, y en mi principal también, ¿no? Eso no tenía nada que ver, pero Muy que sé, la verdad Vamos allá, amigos A ver dónde está Van a estar arriba Lo más seguro Ojo Porque van a estar aquí abajo, tú Bueno, están arriba, ¿no? Sí, están arriba Estaban haciendo reformas arriba, tú Literalmente Estaban haciendo reformas arriba, tú He escuchado tres quedanadas de impacto, tío Increíble Increíble esta peña, tú Ja, ja Hostia puta Vale, vamos allá Voy a poner eso por aquí Mira el pavo del dedo Mira el pavo del dedo Hostia puta, tío Vale, eh Voy a poner esto aquí Por poner, ¿sabes? Por si hay una persona abajo Como ahora mismo la libre Ojo porque la libre puede ir a hacer spamping, ¿eh? Abajo Vale Vamos a llevar cuidado aquí Bueno, pues bueno Llevamos una aquí, la Eiffel Perfecto Vamos a llevar cuidado con esta puerta de aquí Porque estaba la libre, ¿eh? Estaba la libre Ojo, la libre Voy a holdear esto, ¿eh? Voy a holdear esto Porque la libre está por aquí abajo Y puede venir, ¿eh? Bueno, parece ser que no Vale, perfecto Bueno, pues nos vamos a parar Aquí vamos a abrir trampilla Hay que llevar cuidado con el tema de los C4 Muy importante, ¿eh? Vamos a aguantar aquí No quiero abrir esta todavía Vale, abro Vale, dronéame, eso es ¿Qué? ¿Cómo está esto? Vale, esto está... Vale, también Algo Ahora voy a dropear Ah, voy a dropear Lo 1 dancer o algo hay una abajo veces a ver me ha hecho mi colega que hay una abajo está en pilares ahora mismo este pavo Puschar eso de aquí y jugárselo Puschar eso de aquí Nada, GG, literalmente No podemos hacer nada, chavales Quiero decir, esta peña Literalmente están jugando la Challenger Es imposible hacer algo contra esta peña No, no entiendo No tiene ningún tipo de sentido, ¿sabéis? No hay más Tipo, esta peña está jugando Literalmente una screen Mirad esto, mirad esto Esta peña está jugando Una puta screen, brother Qué putos cojones, tío Qué es esto, loco No tiene ningún tipo de sentido Bueno Es lo que hay Una peña le hemos metido a la Luz Hostia puta, tío Es que, ¿cómo titulo este vídeo, tío? Jugando con las versiones falsas De Beulo y... Y Pengo, tío Es que, ¿de qué le vale a la peña, tío? De verdad, a mí no me gusta quejarme ¿Vale? Últimamente me estoy quejando mucho Tengo que admitirlo Últimamente estoy llorando La verdad No, no Bueno, en verdad no llorando Bueno, sí, en verdad sí En verdad sí No, pero, eh... Tío Lloro con razón, bro Literalmente ¿Por qué me tocan Equipos enemigos así, tío? Es que llevo Un fin de semana entero Jugando Contra gente así, brother Literalmente, tío Es que todos estos chavales O la gran mayoría Yo creo que son diamante fácil, eh Solamente por cómo juegan, tío El Benjenem, ¿viste? Es platino alto diamante 100% Y más Como están ahora los rangos Que literalmente mi abuela Consigue diamante 3 Este pago es diamante 100%, quiero decir La gran mayoría Son diamantes, bro Es que, ¿por qué me empareja Con gente tan Traeger, tío? La peña en general también No sé, tío No sé No sé, la verdad Estoy en una cuenta secundaria Que llevo tiempos en jugar Me empareja Con gente Con gente Que es Jesucristo, bro Con gente que Que se toma en serio Una puta banquete Quiero decir La madre que me parió, tío ¿Sabes? Déjame jugar tranquilo, tío Por favor De verdad Si queréis ir a jugar Una script, tío Este no es tu lugar, tío ¡No! Va a romper mi vida, tío Hay que dar cuidado Con los spam picks, amigos ¿Qué podemos hacer? Pues la verdad que no lo sé Comer polla Porque otra cosa No lo vamos a hacer La verdad Vale, vamos a abrir aquí Ojo A ver si puedo hacer Perífero Vale Bro ¿Puedes abrirte? Ok Vamos a aguantar aquí A ver si me piqué al pavo ¿Dónde está la cámara aquí? La cámara Ah, está al lado derecho ¿Esto cómo está? Entra droning Literalmente le ha sudado la polla Voy a pushar esto Esto un pavo en closet Bro Me ha parecido Ver un pavo aquí ¿No, chavales? O estoy fumando borros Inicio dron Del esto toque Literalmente, gente Contra esta pena Estoy jugando Un screen, bro Contra esta pena Estoy jugando Una puta screen Contra esta pena Estoy jugando Una puta screen Chavales ¿Eso lo digo? Sí, claro Literalmente Tipo ¿Vosotros estáis viendo Cómo está jugando esta gente? Quiero decir ¿Vosotros estáis viendo Cómo me piqué al guamai? Cómo juega con confianza El maestro Cómo juega con confianza El guamai Esta pena No son malos Para nada Son buenos, tío Juegan bien Piquean bien Disparan bien Juegan con confianza No es esto Lo que busco yo Para grabar vídeos Y me acojona Pensar que todas las partidas Sean así, tío Porque precisamente Si yo me meto A un onranked Es para Crear contenido, tío Si yo quiero jugar Una partida así La puedo Puedo luchar Por ganarla Puedo luchar Por ganarla Porque yo Estoy al nivel De esta gente Un nivel normalito Jugamos normal Sabemos jugar al juego Y ya está Tampoco tires cohetes Ni nada por el estilo Pero Pero no Pero Tío No creo que todas Mis partidas sean así ¿Sabes? Porque yo hay momentos En los cuales yo No me apetece jugar así ¿Entendéis? Yo quiero comentar Yo quiero hablar Yo quiero Decir lo que hago Opinar sobre cosas Hablar Dejar la partida de fondo Tener mil momentos ¿No? Pero Quiero pasarlo bien ¿Entendéis? Tipo Lo paso bien jugando así Jugando en serio y tal Si A vosotros os gusta También Pero no quiero que todas Mis partidas sean así Porque aunque a vosotros Os guste A mí no, tío A mí no me gusta Que todas las partidas Sean así Porque si yo Si a mí me gustase eso Me meto a rank Directamente Me cojo una prema De cinco españoles Y me lo paso Aún mejor ¿Entendéis? Porque a mí me encanta Traeger de ART Para la gente que no me conozca Literalmente a mí me encanta Traeger de ART Quiero decir Me lo tomo muy en serio A mí me encanta Tomarme en serio Videojuegos Y a mí Lelo 6 Me encanta Me encanta tomármelo así Y tal Pero precisamente Yo creo Mi contenido No está hecho de eso ¿Entendéis? Mi contenido no es eso Mi contenido no es Tomarse en serio un game O tomarse en serio El juego Y mi contenido No se basa en ser El mejor jugador En conseguir el mejor rango No, no A mí eso me suda la polla Quiero que lo sepáis Mi contenido no se basa de eso Mi contenido se basa de traer Todo lo relacionado con Ruebus X Y ya está Es lo que hay ¿Sabes? Es que eso lo puedo combinar Con mi gameplay Perfecto Y a vosotros eso os gusta Mejor todavía Pero No quiero jugar TryHard Todos los días ¿Entendéis? No me apetece Tan simple como eso Voy a subirme al coche A ver si le veo la cabeza No sé puxar Buen push No Buen push No bro No dispares bro Tengo una bomba Es el guamai Cuidado con el guamai ¿Eh? ¿Malo? No me lo puedo creer El pavo lo había escuchado Tío Pero Lo había escuchado A mi derecha Como se movía Un pelín Yo digo Está detrás de la bomba Y este pavo no quiere Que yo le escuche Tío Está detrás de la bomba Y yo creo que Yo creo que Este pavo Quiere que yo no le escuche Escuche a él Para que en el momento Que yo le puse El pavo me mate fácilmente Te lo juro Por un momento Pensaba que estaba Detrás de la bomba Tío Lo he escuchado Es que lo peor Es que lo he escuchado Tío Pero Me pensaba Que estaba detrás De la bomba Tío Escucha ese movimiento Tío Tío What Este pavo ¿Qué hace aquí? ¿Sabes? Si tira una piña Justo aquí Se habrá movido Rápido Lo que sea Bueno Gente Espero que os haya gustado El vídeo Like, suscripción Se agradece Dejame abajo en los comentarios Que os ha parecido Este game A mí me ha gustado igualmente Pues he hecho una buena partida Pero Han sido mejores Es lo que hay Un placer amigos Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós Adiós